El Instituto Eduardo Torroja irá cambiando con los años. Como 2014-2015. Y quiero presentaros antes que nada a los directores de este CENCO, que son José Antonio Tenorio y Ignacio Teiza. Y hoy arranca el CENCO y arranca el Seminario Cero, en el que es una jornada de puertas abiertas para que todos podamos conocer qué es lo que hacemos y tengamos un conocimiento más profundo de lo que es nuestro instituto y nuestra institución. Entonces, en primer lugar, yo os presentaré qué es lo que es el instituto, porque, como si habéis visto el programa en este Seminario Cero, los distintos grupos de investigación, las distintas unidades, van a presentaros específicamente qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces, por ver una panorámica general de lo que es la labor y la misión del instituto, posteriormente, los directores del CENCO tomarán la palabra y acabaremos con la directora del Seminario Cero, que también nos lo presentará y nos dará una visión de lo que va a ser este seminario. Entonces, sin más dilatar más la cuestión, vamos a comenzar con esa presentación de lo que es el instituto. Bueno, como os decía, bienvenidos todos a este CENCO. Con gran alegría, la verdad, que después de un parón, inauguramos este nuevo CENCO, que esperamos que ya tenga una continuidad a lo largo de toda nuestra historia, como ha venido siendo desde hace muchos años, como posteriormente nos contará Ignacio. Entonces, hoy inicia el Seminario Cero, que se enmarca en los cursos CENCO que tradicionalmente se han venido dando en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y que es el objeto de este Seminario Cero. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, como sabéis, es un centro de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya estructura consta de la presidencia con un consejo rector, diferentes comisiones y tiene tres organismos por debajo, dos vicepresidencias y la Secretaría General. El CSIC consta de 126 institutos y 163 unidades asociadas. Como veis, en Madrid es la comunidad en la que más institutos tenemos, en la que tenemos 40 institutos de investigación, con 17.319 personas en plantilla, 4.794 de la escala investigadora, 6.660 de personal técnico de apoyo y 1.409 de investigación. En lo que respecta al Instituto, como acabamos de tener la conmemoración del 80 aniversario de su fundación, entonces la historia la tenemos todos muy presente, todos los que pertenecemos al Instituto. Pero como este seminario se está transmitiendo, además online, y también tenemos gente fuera de la casa, reseñar que en 1934, o sea, hace 80 años, se funda el Instituto de la Construcción y la Edificación de Carácter Privado. En 1946, el instituto se adhiere al Patronato Juan de la Cierva y a del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 49 se forma el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento tras la fusión con el Instituto del Cemento. Y en el 53 se traslada a su sede actual, sede que, como todos sabéis y podréis visitar en este seminario, es una maravilla de edificio diseñado por Torroja. En el 61, a la muerte de su director, Eduardo Torroja, se adopta el nombre de Instituto de Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. En el 78 se disuelve el Patronato Juan de la Cierva y en el 90 cambia el nombre a Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. O sea, desde el 90, digamos, mantenemos el estatus que tenemos ahora. ¿Y cuáles son nuestras misiones? La investigación en el campo de la construcción de sus materiales, articulada a través de proyectos nacionales, internacionales y contratos de investigación con el sector público-privado, el apoyo tecnológico al sector de la construcción, mediante asistencia científico-técnica, evaluación técnica de materiales, procedimientos y sistemas innovadores, certificación de calidad de elementos prefabricados y asesoría y coordinación de normas técnicas. Además, difusión del conocimiento, que es de gran importancia al sector y a la comunidad científica, mediante las revistas, informes de la construcción y materiales de construcción, ambas en el Science Detection Index, y monografías, conferencias, seminarios y cursos. Así, el objetivo del Instituto pretende cumplir el lema de nuestro fundador Eduardo Torroja de Técnica Plures Opera Única, abordando de manera global lo que es el material, los sistemas constructivos y el edificio y obra civil, mediante un grupo de profesionales de carácter multidisciplinar. Y este es nuestro organigrama, en el que tenemos los órganos directivos, serían la dirección, la Junta del Instituto y el claustro científico, de la dirección dependen vicedirectores y gerencia, de la que a su vez dependen servicios administrativos, generales, servicios económicos, servicios generales, conservación y mantenimiento, y apoyo para proyectos y obras del edificio protegido. Luego tenemos las unidades técnicas, son cuatro de gran importancia en este instituto, ensayos físicos y químicos, asistencia científico-técnica, calidad en la construcción y evaluación técnica de productos innovadores, el DIT. Tres departamentos de investigación, cemento y reciclado de materiales, seguridad y durabilidad de estructuras, y el departamento de construcción. Y luego tenemos las unidades de servicio y apoyo, biblioteca y documentación, cultura científica, publicaciones de archivo, informática. Cada una de estas unidades va a ser detallada en sus funciones y en sus actuaciones en cada una de las charlas que iremos teniendo a lo largo de este seminario. Bien, la labor de investigación se articula en base a los grupos de investigación, ya que desde el año pasado el CSIC consideró que la unidad ejecutiva, por decirlo de alguna manera, de investigación, iba a ser el grupo de investigación y no el departamento, como era hasta ese momento. Entonces, en este instituto tenemos los siguientes grupos de investigación, química del cemento, corrosión de armaduras y seguridad estructural, materiales vitres y cerámicos en la construcción, modelado y durabilidad de estructuras, ahorro de energía y reducción de emisiones en los edificios, desarrollo prestacional de hormigones, fiabilidad estructural y análisis de riesgos, sistemas constructivos y habitabilidad en edificación, gestión de riesgo y seguridad, sistemas estructurales eficientes, interacción sostenible de los materiales de construcción con el medioambiente, reciclado de materiales y análisis del patrimonio construido a través de las fuentes documentales. Bien, pero para ilustrarlo mejor y dar una panorámica de lo que es nuestro instituto, mejor vemos un vídeo. Si se deja. Ah, mire, ya sale, ya sale, ya sale. Esto es buena señora. Aquí. Sí. Baja, bájalo un poquito. Es que está un poco lento. Sí. Este. Este, sí. Diversidad de técnicas. ¿Se oye? Estamos muy bajito, ¿no? Para una obra única. Instituto Ciencias de la Constitución Eduardo Torroja. Ateneciente al Consejo Superior de Investigaciones Ciencias Ucas. El Instituto Eduardo Torroja... Trabajamos para el progreso en la construcción. Impulsamos la innovación en sistemas y técnicas constructivas. Analizamos la fiabilidad de las estructuras y los nuevos materiales. Investigamos para mejorar el confort de los edificios y minimizar el consumo energético. Investigamos la durabilidad de los materiales. Evaluamos las causas de los procesos patológicos en las construcciones. Desarrollamos nuevos materiales. Y estudiamos el reciclado de residuos de demoliciones. Reduciendo el impacto medioambiental. Fue un grupo de ingenieros y arquitectos quien creó en 1934... ...el llamado Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Entre los que destacaban José María Aguirre, Modesto López Otero y Eduardo Torroja. Fue la primera organización que se creó en España... ...dedicada exclusivamente a la investigación, mejora, difusión y progreso... ...de las ciencias de la construcción. En 1946 se adhiere al Patronato Juan de la Cierva. Y tres años más tarde se fusiona con el Instituto del Cemento. Constituyendo el Instituto de la Construcción y el Cemento. En 1952, bajo la dirección de Eduardo Torroja... ...se construyen los actuales edificios de Costillares... ...el Chapartín de la Rosa, en un estilo moderno y funcional. Al fallecer el profesor Torroja en 1961... ...el centro toma la denominación oficial de... ...Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Más adelante, en 1988, se adopta el nombre actual... ...Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Consiguiendo mantener siempre el espíritu para el que fue creado. Desde la muerte del profesor... ...hasta nuestros días. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja... ...es un centro de investigación y asistencia científico-técnica... ...en el ámbito de la construcción... ...perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la edificación, nos preocupamos del comportamiento... ...y la innovación de los sistemas constructivos. Estudiamos la mejora de los sistemas y procesos... ...para fachadas y cubiertas... ...y buscamos nuevas soluciones... ...utilizando tanto técnicas y materiales tradicionales... ...como elementos prefabricados... ...que facilitan la industrialización de los procesos. Desarrollamos, asimismo... ...nuevos materiales cerámicos para cerramientos y acabados... ...con porcelanas de diseño y recuperación de residuos. Asesoramos a la industria para la elaboración de normas técnicas... ...con participación en diversas comisiones nacionales e internacionales... ...y colaboramos con la Administración del Estado... ...para el desarrollo y seguimiento del código técnico de la edificación. En la habitabilidad, atendemos temas relacionados con el confort... ...el ahorro energético y la seguridad y salud de los edificios. Buscamos soluciones constructivas al aislamiento térmico... ...sometiendo a ciclos de temperatura a materiales aislantes. Estudiamos y realizamos ensayos de sistemas hidráulicos de abastecimiento... ...y evacuación de aguas de los edificios. Desarrollamos soluciones constructivas de absorción acústica... ...analizando su aislamiento al ruido aéreo y al ruido de impacto. Diseñamos sistemas innovadores para la producción de calor y frío... ...así como chimeneas modulares para evacuación de humos. Elaboramos informes sobre el comportamiento... ...hasta 100 años de tubos de saneamiento para aguas residuales. El comportamiento mecánico de las estructuras y sus elementos... ...es analizado por nuestros especialistas en ingeniería estructural. Utilizamos nuevos materiales compuestos en estructuras de construcción. Realizamos un análisis de las causas de desórdenes patológicos... ...en todo tipo de estructuras... ...y observamos el comportamiento de las ya existentes... ...garantizando su seguridad. Medimos la absorción y difusión de tensiones en estructuras... ...llevando al límite las cargas que pueden soportar. Realizando ensayos de fatiga y de cargas repetitivas. Optimizando su rendimiento. En nuestros estudios sobre hormigones tradicionales y hormigones nuevos... ...hacemos posible su utilización en infraestructuras... ...obra civil y edificación. Todo ello con un soporte informático adecuado en el área de la construcción... ...con programas de cálculo estructural, métodos numéricos de ingeniería... ...bases de datos y tratamiento de gráficos. Estudiamos los procesos de degradación de los materiales de construcción... ...modernos y antiguos. Observamos los mecanismos de penetración de cloruros... ...la carbonatación y la corrosión bajo tensión de las armaduras... ...para pronosticar su durabilidad y su fiabilidad. Analizamos la viabilidad del hormigón para almacenamiento de residuos radiactivos... ...comprobando su capacidad de confinamiento de residuos peligrosos. Estudiamos la degradación de hormigones y la posible emisión al ambiente y a las aguas... ...de sustancias peligrosas por parte de los materiales de construcción. Producimos manuales y recomendaciones de evaluación de estructuras deterioradas... ...y de cómo repararlas. Intervenimos en el patrimonio histórico para su rehabilitación. Monumentos, escultura, pintura mural, yacimientos arqueológicos y cascos históricos... ...diseñando hormigones y morteros de reparación... ...y estudiando cementos utilizados en el pasado. Además de investigar formas de ahorro energético para la fabricación del cemento Portland... ...analizamos los problemas relacionados con el deterioro del hormigón... ...como la taumasita, el ataque de agentes atmosféricos o la formación de sales. CEMENTO TRADICIONAL Ofrecemos una alternativa al cemento tradicional... ...basándonos en la activación alcalina de escorias de alto horno... ...activación alcalina de cenizas volátiles... ...y tratamiento hidrotermal de cenizas volantes. Con ello contribuimos al cumplimiento del protocolo de Kioto... ...y mejoramos algunas propiedades del cemento tradicional. Reciclamos residuos de otras industrias y los incorporamos a la del hormigón... ...comprobando que no se deteriore la calidad de sus cementos. En el Instituto Eduardo Torroja evaluamos técnicas y sistemas innovadores... ...que permiten eliminar las reservas que tienen arquitectos e ingenieros... ...a la utilización de productos y procesos no normalizados. Para ello divulgamos y fomentamos la utilización del documento de idoneidad técnica... ...partiendo de las guías de la UEATC... ...y el documento de idoneidad técnica europeo... ...en función de las guías de la EOTA. Realizamos ensayos de identificación, de actitud de empleo y de durabilidad... ...estudiando los productos y sistemas constructivos... ...con sus procedimientos de cálculo y puesta en obra... ...comprobando los controles de calidad en fábricas... ...y visitando obras construidas para asegurarnos de la idoneidad en la instalación. Por otra parte, nuestro sello de conformidad, CIE-TAN... ...relativo a viguetas y losas prefabricadas... ...es en la actualidad el único sello de calidad para forjados... ...que cuenta con el reconocimiento oficial de la administración... ...y asimismo nuestra arena normalizada es la única arena española homologada... ...obteniendo anualmente la renovación de la marca AENOR. A nivel internacional, el Instituto Eduardo Torroja es miembro de diferentes asociaciones... ...y representante español en la EOTA... ...así como uno de los miembros fundadores de la UEATC. A nivel nacional, colabora con numerosas asociaciones españolas del ámbito... ...desarrollando y difundiendo sus estudios e investigaciones. Asimismo, acoge en sus instalaciones a diversas asociaciones tales como... ...AMIET, ADECIR, H y ACIES. Como organismo público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...el Instituto Torroja trata de transferir a la sociedad en general... ...y al sector de la construcción en particular, los conocimientos que genera. Mantiene dos publicaciones periódicas... ...informes de la construcción y materiales de construcción. Edita libros y monografías sobre temas específicos. Organiza seminarios y jornadas de una forma continua... ...así como los seminarios Torroja o los cursos CEMCO... ...de especialización profesional en nuevas técnicas y materiales de construcción. Sus miembros participan en numerosos cursos de doctorado y posgrado... ...congresos y jornadas técnicas, presentando comunicaciones y ponencias. El Instituto Eduardo Torroja irá cambiando con los años. Pasarán diferentes personas por él. Pero siempre conservará sus objetivos y el espíritu para el que fue creado. Ayudándonos a preservar, mejorar y desarrollar uno de los pilares... ...sobre los que se sostiene nuestra sociedad. La construcción. Bien, pues este vídeo se realizó hace más de diez años en el Instituto. Bueno, como se puede ver también por algunos de los que aparecemos en el vídeo... ...sabimos que hemos cambiado un poquito. Pero la idea era... Quería que nos quedásemos con estas cosas finales... ...en las que dice que pasarán los años, pasarán la gente... ...cambiarán muchas cosas, pero el Instituto seguirá teniendo y cumpliendo su misión. Entonces, hay cosas de este vídeo que, por tanto, no están actualizadas. Pero veréis a lo largo de este Seminario Cero que hay otras líneas de investigación nuevas. Prácticamente todo lo que se ha dicho aquí en líneas de investigación... ...y en trabajos que se realizan sigue, salvo algunas excepciones... ...como lo que es la parte de la arena normalizada, que, bueno, desgraciadamente... ...ya no se hace en el Instituto. Pero este vídeo de hace más de diez años creo que refleja muy bien... ...el carácter del Instituto en el que pasan los tiempos y seguimos ahí... ...cada vez luchando con más fuerza y seguimos dando servicio al sector y a la sociedad. Bueno, eso es todo lo que quería decir yo. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a los directores del curso CENCO. ¡Gracias! ¡Gracias! Empiezo yo. Vamos a proyectar unas imágenes de lo que ha sido CENCO en el tiempo también. Bueno, buenos días a todos. Nos complace presentar esta nueva edición de CENCO. Es ya la número 18, la decimoctada edición, que se celebrará entre los años 14 y 15. Esto es una novedad y ha sido motivado por el 80 aniversario y hacerlo coincidir con el CENCO, que es algo importante en el Instituto. El CENCO 1415 se denomina Innovación, Tecnología y Sostenibilidad. Este CENCO es algo distinto a los anteriores por un motivo claro. Y es que lo que trata es de aglutinar esfuerzos, esfuerzos del Instituto en toda su labor formativa. Tendrá propios más de siete jornadas y seminarios. Tiene dos cursos internos y luego dos cursos que se incorporan en el seminario, que son el CENCO y 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 CENCO. Y luego tendrá también incluida la celebración de cursos lanzados a Eduardo Torroja, que es otro conjunto de 17 seminarios. El motivo del CENCO vuelve a ser la novedad, la innovación. Si volvemos hacia los últimos CENCOs que se han celebrado en el Instituto, el anterior en el 2007, que fue el 17, se llamó la innovación en las técnicas, los sistemas y los materiales de construcción. Fue un CENCO, digamos, más reducido de lo que será este, puesto que tenía 16 seminarios y 7 jornadas técnicas. Yo tuve la suerte de dirigirlo también junto con Juan Mojo. Si vamos al anterior, volvió a incidir en lo que creemos que es tan importante, que era la novedad, las nuevas técnicas de la construcción, el enfoque por objetivos y prestaciones. Este CENCO coincidía con un hito importante en España, que era la publicación del Código Técnico de la Edificación. Y lo dirigimos, en ese caso, Luis Vega y también yo participé en la dirección. CENCOs ha habido en el año 2001, en 1998, en el 95, en el 92, en el 88, en el 85, en el 82, en el 79, en el 76, en el 73, en el 70, 68, 66, 63. Y el primer CENCO, que se hizo en el año 1956, esta larga lista la ha hecho para que se diera la importancia de CENCO a lo largo del tiempo y su trayectoria, que la dirigió don Eduardo Toroja. Para mí y para Ignacio es un gran placer estar aquí hoy en día porque es, de alguna forma, la continuidad de esta labor y este esfuerzo de formación. El CENCO nació del Instituto de Cultura Hispánica. Fue un CENCO que duró cuatro meses y trató sobre formas resistentes en la construcción moderna. En él se incorporaron 25 ingenieros y arquitectos procedentes de distintas nacionalidades para cursar este primer CENCO que hoy yace el número 18. El Instituto de Cultura Hispánica es, hoy en día, lo que se llamaría la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Yo no quiero extenderme mucho más, pero lo que quiero que se vea es que CENCO, igual que el Instituto, evoluciona con el tiempo. Es un curso interdisciplinar porque interdisciplinar es el Instituto Internacional, puesto que incorpora no solo alumnos españoles ahora, sino también alumnos de todo el mundo, sobre todo de Hispanoamérica. Es un curso actual sobre novedades, sobre innovación y también en historia. Y es un repositorio, es un almacén de información, una información valiosa científica y técnica. Pero, sobre todo, es la unión del esfuerzo de muchos técnicos y investigadores de esta casa que consiguen hacer el CENCO día a día. Este CENCO es especial porque coincide con el 80 aniversario. Y el CENCO en sí, como un año importante, es no solo una formación teórica, también es una formación práctica. Los que cursan el CENCO, que hoy están todavía en sus casas porque están asistiendo online al curso hasta que vengan a hacer la segunda parte, es una formación también de investigación, es una formación con una estancia en el Instituto. Y, sin más, yo, si te parece, doy las gracias a los que tenemos que… para que no se nos olvide después, que como directores somos Ignacio Teiza y yo mismo, a Enrique Larrumide, a Cristina Jiménez, que nos echó una mano al principio, a la Secretaría de Informática, a los directores de los seminarios, a la Fundación Carolina, que con su apoyo económico y su apoyo durante todo el tiempo nos ha permitido contactar con los estudiantes que vendrán, y, sobre todo, también a los patrocinadores que, en parte, nos hacen el hacer viable este curso. Si te parece, cuentamos. Sí, quiero contar. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darnos la oportunidad. Saludos también a los que están en streaming, online. Quería comentar, este curso, como bien dice José Antonio, en un principio, en el año 56 y hasta el año 82, es fundamentalmente para latinoamericanos o iberoamericanos, como quieran decir. En el año 82 ya empiezan a participar profesionales españoles y a ver un conjunto de seminarios donde hay una mezcla, digamos, de nacionalidades, además de los latinoamericanos, y su estructura ha ido cambiando. La estructura en este momento, cuando se nos plantea, y quiero decirlo, hace siete años que se nos plantea, estando Juan Monjo, que dirijamos el CENCO, nosotros le decimos que sí, que lo vamos a hacer, pero lamentablemente con los últimos periodos de dirección prácticamente no se nos permitió o no hubo interés. Quizás no comprendieron la idea que tenía este instituto y don Eduardo Torroja cuando hace el CENCO en el año 1956. Es el curso más importante, es el curso insignia, digamos así, de este centro. Y nosotros, cuando nos dicen hacerlo y después incluso volvemos a retomar el tema, después de que siete años, son muchos años para retomar ese tema y en gran parte en Latinoamérica está olvidado, pues nosotros decimos, bueno, esta llama del CENCO no debemos dejarla apagar, hay que seguir. Es el 80 aniversario, un momento interesante, importante, quizás en este CENCO vamos a ver pocos latinoamericanos, hasta ahora hay cinco, probablemente uno más, seis, que se incorporarán en el mes de febrero, mientras tanto lo van a hacer curso, va a ser online. Pero nosotros quisimos movilizar el CENCO y para eso nos planteamos hacer un curso de cursos. Como no se dio el CENCO, apareció cursos avanzados, apareció también en la química del cemento, cementos alcalinos, iban apareciendo una serie de cursos, cada uno por su cuenta, y pensamos que había que volver a retomar esta idea del CENCO como el curso de estudios mayores de la construcción. Ya José Antonio ha dado las gracias al equipo responsable, los que han participado, Cristina Jiménez en un principio también colaboró, y hay un consejo asesor que comenzó a participar, formado por el director y ahora la directora del instituto, por la Fundación Eduardo Torroja a través de José Antonio Torroja y Pepe Acasinello, por personas que ya tienen una gran experiencia y de reconocido prestigio, como son María Carmen Andrade, José Pedro Gutiérrez, Julián Salas, María Teresa Blanco y Juan Monjo por parte de la universidad. El CENCO tiene esta página web, que podréis entrar, podréis verlo, y ahí están señalados los diferentes cursos, cómo es la matrícula, lo vamos a actualizar, nos van a echar una mano en informática y con Jorge Hernando especialmente. Tenemos el formulario de inscripción y yo quería, mientras estábamos comentando, pasar unas imágenes de fotos de lo que fue el CENCO en diferentes épocas, para que veáis, y vamos comentando porque sin audio, cómo fue, cómo ha sido, a ver, pómelo en pantalla completa, ahí, ya está. Bueno, aquí vemos el CENCO en el año 1956, fundamentalmente estas imágenes que están colgadas en la página web, están indicando, digamos, ese primer CENCO, vemos gente conocida, por supuesto don Eduardo Torroja, veíamos a Fernando Casinello, lo que era el curso, en este primer curso, fundamentalmente, y solo era para estudiantes latinoamericanos, hablamos de hace casi 60 años, vemos ahí los proyectos, todo lo que participaban, una visita de obra, ah, comentar que la parte del CENCO tiene una gran importancia, la parte teórica, pero también la parte práctica, la parte de visitas a obra, de trabajos prácticos, de investigación, los diferentes cenquistas que van a participar, se incorporarán a grupos de investigación, donde desarrollarán un trabajo para el trabajo fin del CENCO, en ese trabajo, pues, tomarán un proyecto, o entrarán en algún proyecto de investigación. En el año 82 decía que, seguimos viendo el año 56, pero en el año 82 la estructura y su duración va cambiando. Antes era solo iberoamericanos, y a partir del año 82 se hacen a base de seminarios específicos, cosa que se ha mantenido ahora, y va dirigido también a profesionales españoles de otras áreas. Aquí ya empiezan a aparecer, le hemos dedicado más tiempo al CENCO del 56, y aquí van a aparecer algunas imágenes de los grupos, como veis son grupos relativamente grandes, muchos de estos cenquistas, y yo he tenido la oportunidad de estar y visitar y vivir en Latinoamérica, han sido representantes, han sido ministros de sus países, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, donde yo he estado, uno de ellos fue el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, o sea, ha sido gente de una gran importancia pública, y el curso CENCO siempre fue muy reconocido en Latinoamérica. Queremos intentar y buscar ese nuevo reconocimiento, ese reconocimiento que prácticamente dejar de hacerlo el curso que se hacía cada tres años, dejarlo de hacer siete años, ha habido una dificultad grande en hacerlo, pero sin embargo estamos dispuestos y queremos la ayuda de todos para que podamos realizar y tener éxito en este curso. Aquí vemos el último curso, el del año 2007, los participantes latinoamericanos y españoles también. Y muy bien, dejamos entonces la palabra a Maribel Sánchez Roja. Bueno, deciros que los próximos cinco cursos, los próximos cinco de aquí hasta diciembre, van a ser el próximo, que es Generación de Energía Renovable de Edificios de Demanda Mínima, que lo coordina Marcelo Izquierdo, es el miércoles 26 de noviembre, empieza, las personas de este instituto que quieran participar, están, digamos, está abierto los cursos para que participen, y pedimos que haya una participación por parte del instituto, me alegra ver más personas de las que yo creía, y espero que en los cursos puedan seguir participando. El siguiente es de innovación en la construcción, que lo coordina José Antonio Tenorio, Antonio Blasquez y Manolo Laya, el 1 y 2 de diciembre. El siguiente es análisis experimental de estructuras, el tema de ensayos, José Pedro Gutiérrez y Cecilio López Umbrados. El siguiente es sostenibilidad en la construcción a través de materiales, que este pertenece a un máster de gestión y residuos de la Universidad Autónoma de Madrid, y se va a hacer aquí en este centro, y lo coordinan Moisés Frías y Maribel Sánchez Rojas. El otro es evaluación de la gestión de los riesgos asociados a las estructuras envejecidas, que lo coordina Peter Tanner. Y, por último, en este año es el curso de madera, madera, material innovador y sostenibilidad en la construcción, que lo coordina Marta Conde y Juan Keipo. Hasta ahora, digamos, esos son los que ya están programados, y espero que participen los miembros de esta casa. Bueno, muchas gracias. Gracias y, perdona. Muchísimas gracias, Ignacio y José Antonio. Pues, con esto, tengo que decir que queda inaugurado el CENCO 2014-2015, y doy la palabra a Isabel Martínez, directora del curso, y a Daniel Jiménez, coordinador del mismo, coordinador del, perdón, del curso del Seminario Cero, con lo que ya damos comienzo al primero de los seminarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias también a los directores de esta nueva edición del CENCO 2014-2015 por haber invitado a la dirección del centro a organizar este primer seminario, denominado también por muchos de nosotros como Seminario Cero. Se le propuso a la dirección de este centro organizar este seminario de puertas abiertas, nos pareció una buena idea, y la directora me encomendó a mí la dirección del centro y a Daniel su coordinación. Entonces, no queremos demorar más el inicio del seminario, simplemente comentaros que es un seminario de puertas abiertas. Estáis todos, por supuesto, invitados a venir. Queremos que todo el mundo se abra a la difusión de sus líneas de investigación y que cada uno pueda entender un poquito más qué hace el vecino, que muchas veces no sabemos esa interacción, cómo funciona aquí en el instituto. El seminario tendrá tres bloques. El primer bloque, que empieza con el día de hoy, sobre nuestra evolución. En este primer bloque se van a hablar sobre diferentes temas, incluyendo las revistas que tiene el instituto, la biblioteca, nuestro edificio. Nuestro querido Miguel nos va a hacer una presentación sobre dónde estamos ubicados y películas de este edificio. También se va a hablar sobre la exposición. Maribel va a empezar ahora hablando sobre la exposición, que está teniendo lugar ahora aquí en el instituto, y también sobre la otra exposición que se inauguró también con motivo de este 80 aniversario, hablando sobre la biblioteca y cómo el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, ha evolucionado a través de ella. Por último, en el día de hoy, este programa justo no está actualizado, a última hora vendrá Pepa Casinello para hablarnos sobre la Fundación Eduardo Torroja. Creo que creemos desde la dirección actual que la Fundación Eduardo Torroja tiene mucho que ofrecer al instituto y nosotros también tenemos mucho que ofrecer a la Fundación. De ahí que hoy hayamos invitado a Pepa Casinello a que venga a hablar a la una de este tema. Lamentablemente, nuestra ponencia de historia en historias, que teníamos mucho interés en que distintos jubilados de instituto vinieran a hablar sobre distintas historias, será en otro momento porque, por motivos de salud y distintos otros motivos personales, estas personas no han podido asistir hoy aquí. Este será nuestro primer bloque y luego mañana y pasado mañana tendremos el bloque 2 y el bloque 3 sobre actividad científica y tecnológica, en la que tanto los grupos de investigación como las unidades técnicas nos expondrán de manera divulgativa los hitos o los aspectos de su investigación más relevantes. Remarco esta palabra divulgativa porque todos estos seminarios, todas estas charlas se van a grabar, van a ser grabadas y nuestra intención desde la dirección es que haya un documento audiovisual con un resumen de las leyes más importantes y luego poder montarlo de alguna manera y poder tener un documento con todas las aportaciones de todos los miembros del instituto. Bueno, sin más, pasamos a presentar a, por supuesto, aquí está Dani para todo lo que queráis y a mí también para todo lo que queráis durante estos días, cualquier duda que tengáis, a las 11.40 se va a servir un café todos los días fuera y, bueno, presentamos a Maribel. Bueno, Maribel.